Te doy la bienvenida, mi querido doctor Alejandro Lichtinger, médico adscrito al servicio de córnea y cirugía refractiva del Instituto Conde de Valenciana. Ándale. Muchas gracias por la invitación, Ethel. Me da mucho gusto estar contigo otra vez por aquí. A mí me encanta que vengas porque, ay, hablar de este tema tan común, quién necesita lentes, quién no, quién es candidato a operarse, que también eso es importante. Ahorita las cirugías duran, ¿qué? ¿Un minuto? ¿Cuánto dura la cirugía de miopía, por ejemplo? Bueno, ya los láseres actuales que tenemos tratan una dioptría más o menos en tres o cuatro segundos. Segundos. Entonces, los tratamientos son mucho más rápidos de lo que eran en la antigüedad. Segundos. Fíjate que yo era muy miopi. Todavía un poco, pero... Hace, ¿qué será? Veintitantos años. No, más. Casi ya más de treinta. Y me operaron con bisturí. Cambió mi vida, tengo que decirlo. Cambió mi vida porque sí veo. O sea, antes yo nadaba, no tenía lentes de contacto y no veía con quién, hacia dónde estaba nadando, ¿no? O sea, es impresionante. Pero ahora que las cirugías duren segundos, me parece maravilloso. Y también la cicatrización es diferente, ¿no? Muy diferente. Y es parte de la razón que hoy en día ya no hacemos queratotomía radiada, que es esa técnica del... Es queratotomía radiada, claro. ...del bisturí, que hoy en día seguimos viendo pacientes que se operaron con esa técnica y están muy bien, pero vemos otros pacientes que ha progresado la corrección y fue parte de por lo que lo dejamos de hacer. Veíamos que en los primeros años con una miopía de seis o siete la corregía muy bien, pero pasaban los años y de ser miopes estos pacientes empezaron a ser hipermétropes y las córneas seguían cambiando con el tiempo. Entonces no era un tratamiento tan estable como lo que podemos hacer hoy en día con el láser y el láser ha desplazado completamente a la queratotomía radiada. ¡Qué maravilla, la verdad! A ver, ¿qué es la miopía? ¿Qué son todos los problemas refractivos? Es bien interesante porque no nada más son lo más común que vemos como oftalmólogos, sino que son la causa más común de discapacidad visual a nivel mundial. Son una de estas metas que tiene la Organización Mundial de la Salud de atacar, porque hay mucha gente que va por el mundo, sobre todo en países en desarrollo, en países en el tercer mundo donde no tienen un acceso a sistemas de salud adecuado y hay mucha gente que podría estar viendo muy bien con unos lentes, con un lente contacto, con un armazón y no lo pueden hacer porque tienen un problema refractivo. Entonces un problema refractivo es cuando los rayos de luz, en vez de enfocar directamente sobre la retina, enfocan ya sea adelante de la retina o atrás de la retina. ¿Pero por qué sucede esto? ¿Por la córnea? Hay varios factores que nos van a dar la graduación que va a tener un ojo. Para resumirlo, si tuviéramos que hablarlo en dos puntos importantes, uno es la curvatura de la córnea del ojo y otro es lo que llamamos longitud axial del ojo, que es básicamente cuánto mide del punto más anterior hacia atrás, hacia la retina. Un par de estudios nuevos muy interesantes que ponen en duda la teoría de que si es ese trabajo que estamos haciendo de cerca y más bien ya corrigiendo para las horas que estamos trabajando de cerca, se dieron cuenta que uno de los factores más importantes es que estamos pasando menos tiempo afuera, que los niños ya no están jugando fútbol todo el día en el jardín o en la calle o donde fuera y están ahora metidos en un lugar cerrado viendo su teléfono o viendo la computadora. Y fijando la vista a una sola cosa en vez de tener el sentido... Estar viendo a lo lejos, con luz natural. A lo lejos, a lo cerca, a lo lejos, o sea, como que una variación de fijación de la mirada. Exacto. Y eso está haciendo que tengamos ahora cada vez más miopía y no nada más más, sino que cada vez la estamos viendo niños más jóvenes. Ay, en la torre. O sea, ahí hay otro, fíjese qué increíble, otro pretexto para decirle a los niños, no es pretexto, sino otra cuestión que se investigó, pero es otra razón, mejor dicho, para decirle a los niños que le paren tantito a todo lo que es la tecnología, ¿no? Bueno, yo creo que además de eso es muy importante que se den cuenta que hay otras cosas que pueden hacer, ¿no? En nuestra época, la pasabas en el jardín jugando todo el día. Yo aprendí a patinar en mi cuadra con mis vecinos, andar en bici, así. Sí, obviamente entiendo que ahorita hay unas cuestiones de seguridad, pero ¿qué pasó? No, no las vivíamos en un, con algo en la mano, hasta problemas articulares ya hay, ¿no? Cierto. Del pulgar. Pero sí, tenemos que empujar a nuestros niños a salir al jardín, a la calle, a jugar, a estar al aire libre en lugar de estar todo el tiempo en un dispositivo. Seguimos aquí en Bien y Saludable hablando de todo, de miopía y de astigmatismo. Y como dijimos que íbamos a responder las preguntas, nos preguntan Nidia HM, ¿y cuándo usas lentes para miopía, pero ahora me tengo que levantar los lentes para poder leer? ¿Qué pasa? Probablemente puede ser que por edad estamos teniendo ya un poco de vista cansada o de presbicia, y eso hace que necesitemos un poquito de miopía para ver mejor de cerca. Entonces, los que son miopes, se levantan los lentes y ven perfecto de cerca. Alguien a los 45, 46, que no tiene nada de gradación para lejos, empieza a usar unos lentes de cerca que le ayudan para leer. Pero probablemente eso es lo que está sucediendo, es la presbicia. ¿Eso es normal? ¿Podríamos decir que es algo normal? Completamente normal. Es parte del envejecimiento como tal, del cambio estructural que va pasando con los años. Ok. Aquí nos dice Jesús Arturo Torres, tengo miopía, soy candidato a cirugía, tengo 34 años. Me dijeron que si la hago, igual después de 40 necesitaré lentes. ¿La hago? Esto va a depender mucho, número uno, de tus actividades diarias, de por qué te quieres operar, de qué graduación tengas. Estábamos platicando ahorita en el corte que tengo pacientes que incluso después de los 40 años, aunque saben que van a necesitar antiojos para lectura. Pero es ojo, es solo antiojos para lectura. No es de que te vas a tener que volver a operar de miopía. No. Si te operamos de lejos, la idea es que quedes viendo muy bien de lejos. ¿Para hasta cuánto tiempo? Porque no hay que a los no sé cuántos años me tengo que volver a operar. No, no, no. Generalmente lo que quitamos de tejido con el láser es un tejido que desaparece. Entonces, lo que se llama regresión, que sucedía antes con otro tipo de cirugías, realmente ocurre muy poco. Y lo que vemos realmente es mucha gente que a veces se opera muy joven o cuando su miopía todavía no estaba estable. Y entonces su ojo, lo que platicamos del tamaño del ojo, su ojo sigue creciendo un poco y eso hace que aumente su miopía. Entonces, a lo mejor alguien que se operó con un menos seis y diez años después tiene un menos uno cincuenta o un menos dos, dice es que me regresaron más dos. Me regresaron dos dioptrias. Y no, realmente lo que pasó es que si no se hubiera operado, en ese momento sería un miope de menos ocho, no uno de menos seis. Ya. Entonces la progresión natural. O sea, su ojo todavía no acababa de... Ahora, los lentes, ¿qué usaría? Y que nos están preguntando es lentes para ver. ¿Para leer? Para leer. Si es que los llega a necesitar. Tienen que leer computadora, leer el celular, leer un documento, pero hay gente que tiene una vida que es muy dada a cuestiones exteriores, les gusta hacer deporte, les gusta nadar, les gusta hacer bicis de montaña, y para ellos es más importante tener una excelente vista de lejos y se ponen sus lentes para leer nada más. A ver, es que eso es bien importante. Para manejar los letreros. Yo no veía los letreros. No veía. Si era de, ay, me tengo que acercar más. Y ya a veces ya me pasaba la salida porque ya no veía. Entonces, quien se opere, y hablando de estas nuevas tecnologías como láser, que es LASIC, ¿no? Hay LASIC, hay PRK, Ismail, hay muchas tecnologías. Pero es como la misma cosa. Quien va a necesitar lentes son para la presbicia en su momento. Nada más. Exacto. Entonces, en alguien joven yo no me preocuparía por el después de los 40 necesitar lentes porque de aquí a que tengas 40 y tantos ya vas a haber disfrutado por muchos años de tu buena visión de lejos. Claro, pero 34 años es muy buena edad, ¿no? Muy buena edad todavía. Ya está como acabado de desarrollar su ojito. Exacto. Ya no tendríamos por qué esperar un crecimiento importante del ojo y todavía le faltan muchos años para los 42, 43 que va a empezar a usar lentes de cerca. Ya viste. Está en muy buen tiempo todavía. Jesús Arturo Torres, es el momento. También nos están preguntando acerca del queratocono. Déjame ver, espera, acá. Omar García, muchas gracias. Tengo el queratocono, ¿ya existe alguna cirugía para esto? Ok, lo importante con el queratocono es que hasta hace a lo mejor 15 años no teníamos nada que lo pudiera frenar. El queratocono es una enfermedad donde se deforma la córnea, se va adelgazando y se va haciendo cada vez más puntiaguda. ¿Como un cono? Como un cono. Y conforme va pasando esto, uno va perdiendo mucha cantidad de visión, pero sobre todo también calidad de visión. Entonces, hoy en día ya tenemos, hay un tratamiento que se llama crosslinking o entrecruzamiento de las fibras de la córnea, que lo que hace es endurecer la córnea para no permitir que se siga deformando. Entonces, sí, definitivamente, si tiene queratocono es muy importante que acuda con su oftalmólogo, ver si es algo que todavía está progresando y en caso de que esté progresando, hacer este tratamiento para evitar que sigamos con pérdida de visión. ¿Hay algún momento el queratocono ya no es operable? Sí, sí, si se adelgaza mucho la córnea o está ya demasiado curva, entonces ya no es uno candidato al tratamiento. Entonces, lo ideal es acudir a su médico temprano y estar en revisiones cotidianas para ver si hay progresión o no y podrá hacer el tratamiento a tiempo. María Galván nos dice, ¿qué tan recomendable es operarse un ojo para ver de lejos y el otro para ver de cerca? Lo hacemos mucho, eso se llama monovisión o blended vision. ¿Cómo es eso? Uno lo dejas así como... Un poquito de miopía. Todos tenemos un ojo dominante, que es el ojo que ve mejor. El ojo dominante lo que hacemos es lo dejamos perfecto para la distancia y al ojo no dominante lo dejamos con un poquito de miopía. Pero ve mejor de cerca. Que ese ojito los ayuda a ver mejor de cerca, mientras que el otro ojo ve mucho mejor de lejos y con los dos ojos juntos, el sistema nervioso logra adaptar y compensar muy bien las imágenes y funciona muy bien, lo hacemos tanto con láser en gente más joven como a la hora de hacer una cirugía de catarata con lente intraocular en gente ya en edad. A ver, pero estamos hablando de gente que tenga miopía y astigmatismo. El astigmatismo es independiente de esto. No, pero así... Miopía con presbicia. O sea, dices, no veo bien de lejos, pero tampoco de cerca, entonces me ponen un ojito bien para ver lejos y el otro para ver de cerca y no me voy a marear, no voy a ver como raro. Normalmente, en lo que se ha visto, más del 90-95% de la gente lo logra tolerar sin ningún problema. Yo lo que hago con mis pacientes, que creo que es una buena práctica, es probar antes esta monovisión con un lente de contacto. Ah, claro. Les ponemos un lente de contacto que simula lo que podemos hacer con el tratamiento después y los mandamos unos días con el lente de contacto a que hagan su vida diaria y vean ellos mismos cómo se sienten. Eso está buenísimo. A ver, es que pónganse a pensar eso ya y así resolvemos como todo. Muy buena pregunta. Aquí hay unas muy buenas preguntas. Bien, Ney, tengo 33 años y tengo 10 dioptrías más o menos en los dos ojos. Es un chorro, ¿no? He usado lentes de contacto desde los 15 años. ¿Qué recomiendas? Ok. Muchas veces cuando tenemos mucha graduación, como en este caso, que son ya 10 dioptrías de miopía. Que justo aquí lo amarro con la pregunta que nos dice Yadira Mendoza. ¿Cuál es el límite máximo de dioptrías para poder operarse? Va ligado a esto, exactamente. El límite va a depender mucho del grosor de la córnea del paciente. Entonces, hay gente que tiene córneas de 560 micras, 540 micras y hay gente que tiene córneas de 500 micras. Puede haber una diferencia muy importante. Lo que hacemos en graduaciones altas y altas, te digo, miopías de menos 10, de menos 15, de menos 18. Hay un tipo de cirugía que lo que hacemos es poner un lente equivalente a un lente de contacto, pero que va por dentro del ojo, permanente atrás del iris y por delante del cristalino. Entonces, es un lente intraocular que corrige esa miopía sin necesidad de que tengamos que tallar la córnea. Entonces, para miopías muy altas o miopías con astigmatismo altos, funcionan muy bien. Y esa puede ser una buena opción. Es el momento, si ya no quieres usar lentes de contacto, es el momento. 10 dioptrías es un chorro. 10 dioptrías sí, ya es definitivamente bastante. Bastante. Aquí nos dice Arturo Treviño, me paré hace dos años, a los 23, y si en un futuro vuelve mi miopía, ¿me podré volver a operar? Muchas veces va a depender nuevamente de las características de la córnea y cuánta graduación, pero en la mayoría de los casos, desde el momento de la cirugía inicial, y esto lo pueden platicar con su cirujano, nosotros podemos saber, ¿sabes qué? Si en unos años necesitamos, tengo suficiente tejido para hacer un retoque o no. Pero en caso de que tenga todavía buen tejido residual y se pueda hacer un retoque, se puede sin ningún problema. Sin problema. Aquí me pregunta, en ECOGP, a través de Twitter, etelguionbajosoriano, ¿tengo hipermetropía y vista cansada? ¿Soy candidato para cirugía? Tendríamos que estudiar el caso particular del que estamos hablando, pero va a depender mucho de qué tanta hipermetropía tengas, cuál es tu visión sin lentes de corrección, la edad, si ya hay un poco de catarata o no. Entonces, estas preguntas ya muy específicas, las recomendaciones, vayan con el oftalmólogo, ¿quién es el indicado? Porque dentro de los oftalmólogos hay muchas especialidades. Tú eres especialista en córnea y cirugía refractiva, o sea, eres especialista en esto. ¿Cómo sabemos quién? Generalmente, la parte de cirugía refractiva, vemos algunos que hacemos una especialidad después de la residencia para enfocarnos en catarata y cirugía refractiva. ¿Cuáles son especialistas en catarata y cirugía refractiva? Catarata, córnea y cirugía refractiva. Ah, bueno. Pero generalmente los que operamos las cataratas somos los segmentólogos y la parte, o los especialistas en catarata, y la parte de córnea y láser y cirugía refractiva, un especialista en córnea. Ok, entonces busquen un especialista en córnea. Así, tan sencillo. Gabriel Molina nos dice, 43 años, miopía, ¿soy candidato? ¿Cómo sabemos si son candidatos? Porque hay muchos, o sea, hay gente que nos dice, Florecita, yo me hice cirugía hace 13 años, después mi segundo embarazo reapareció 1.25 dioptiras por ojo. ¿Puedo volverme a operar? ¿La gente se puede volver a operar? Se puede volver a operar, definitivamente podemos hacer retoques. Va a depender nuevamente de la cantidad de graduación y cómo esté la córnea actualmente. Si tenemos suficiente tejido en una córnea sana, se puede hacer un retoque sin problema. A ver, aquí nos está diciendo Pedro Zamora. Yo tengo ambliopía, ¿ambliopía? ¿Así se llama? Ambliopía. Ambliopía. ¿Es operable? ¿Qué es eso? La ambliopía no se puede operar. La ambliopía se genera normalmente cuando estamos muy chiquitos, en los niños, bebés. Y lo que pasa es que uno de los ojos, por diferentes situaciones, una puede ser una graduación muy alta y muy diferente a la del ojo, que está sano, puede ser que tengan una desviación del ojito, lo que llamamos estrabismo, o que tengan alguna opacidad de medios, una catarata congénita, alguna cicatriz en la córnea, y es un ojo que no desarrolla nunca buena visión. Las conexiones con el cerebro no se desarrollan de una manera ideal. Entonces, es un ojo que nunca aprendió a ver. A ver, bien. Entonces, generalmente son ojitos que ya en la edad adulta no podemos llevar a una visión de 20-20. Quedan con cierto déficit que puede ser muy leve. Hay pacientes que tienen una ambliopía muy leve, están viendo 20-25, 20-30, o ambliopías profundas donde ven 20-100 o 20-200. Pero que vayan con el hospital. Entonces, vayan con su especialista que los puedan valorar. Y si es que se le pide una segunda opinión, así de fácil, ¿no? Claro. Porque no nada más se quede con lo que le dice un solo doctor, porque hay después opiniones encontradas. Dime una cosa. ¿A partir de qué edad, ya para casi irnos, se puede operar un problema refractivo? Ok. Normalmente, la autorización tanto de COFEPRIS como FDA en Estados Unidos para todas estas máquinas de láser para cirugía refractiva son a partir de los 18 años. Va esto aunado a que sabemos que es una edad donde todavía va creciendo el ojito. Normalmente, más que decir a partir de los 18 años, a mí lo que me importa es a partir de que la graduación esté estable. ¿Y cómo sabemos eso? Hay que estar revisándose con su oftalmólogo. ¿Cuánto tiempo? Entonces, si a los 18 años tenemos una graduación de menos 2 y a los 19, que les decimos regresa en un año a ver cómo estás, tiene menos 3, pues todavía no está estable esa graduación. No es el momento ideal para operar. ¿Es hasta que, qué pasa, un añito? Un año de graduación estable creo que es una muy buena medida. ¿Y del contrario, de gente adulta, mayor, hasta qué edad se puede operar? Hacia arriba realmente el rango es muy amplio. ¿Qué es lo que pasa? Que llega un momento donde o los hipermétropes, que podemos operar un poco más jóvenes ya porque no ven bien ni de lejos ni de cerca, o los miopes van a empezar a desarrollar cataratas. Entonces, hay una edad a lo mejor 65, 70, donde preferimos tratar todo esto intraocularmente con un lente. A ver, importante, acuda con su oftalmólogo. Todo, de verdad, necesitamos la información de los expertos. Doctor Alejandro Lichtenger, un placer tenerte en estos micrófonos nuevamente. Edel, muchísimas gracias por la invitación. Y te esperamos pronto. Muchas gracias. Gracias equipo de producción, pero principalmente gracias a usted que nos ayuda a poner a México en la misma sintonía.